Ay, muerte Ay, dami Yo sigo aquí Yo también quiero ser feliz Mamá, llegué de mis vacaciones ¿Qué será dami? ¿Papá? ¿Papá? ¿Maxito, qué pasó? Yo también quiero ser feliz ¿Sabes por qué tú no mueres? No necesito que más los recuerdes Kaki era un Shadow Heard Su corazón es una sombra tímida Si alguien hiere su corazón, éste pierde la razón ¿Tú sabías quiénes eran esos niños? ¿Quién crees que trajo a las que hizo aquí? ¿Y a tu madre con ellas? ¿Tú lo planeaste todo? ¡No, tú te lo buscaste!